Salomé Terraza Bar Estamos en la calle Terrazana número 2 con el teléfono 809-906-0772 en la ciudad colonial Estamos con los sábados que son Noche de Estrellas y tenemos música en vivo Salomé Terraza Bar Buena comida, buena música, buenas atenciones En la Gustavo Mía Ricard que hace esquina Bram Lincoln tenemos en la Plaza Andalucía 1 la Joyería Diosa la Diosa de las Joyerías Tenemos el teléfono 809-616-0790 Tenemos todo tipo de prendas oro rosado, oro blanco, oro amarillo y tenemos bisutería de la más alta calidad También tenemos un local en la Plaza 360 en Arroyo Hondo Joyería Diosa La Diosa de las Joyerías Señores, Ragaza Lo que me encanta de Ragaza es que a las 7 de la mañana ya están abiertos Mujeres vanguardistas mujeres que tienen poco tiempo para arreglarse su pelo simplemente deben llamar y hacer sus reservas al teléfono 809-560-6575 Esa es Ragaza, mi peluquería Calle Agustín Lara, número 9, Plaza Aparare, local 4 Cerquita de la Lincoln, entre Lincoln y López de Vega Recuerda que los miércoles son de especiales Faja Salomé, las originales desde Colombia Tenemos fajas distribuidas en todo el Distrito Nacional y en la zona oriental tenemos los teléfonos ahí en pantalla Si quieres usarlas tenemos fajas para hombres Fajas para mujeres Corsé, jean, levanta, cole La novedad de ahora es los leggings para ejercitarte y los jeans para embarazadas Espectaculares Salomé desde Colombia Si quieres ser distribuidora de esta fajas Llama a Katy Ortiz al teléfono que está en pantalla Señores, Sedan Tours es una empresa de viajes súper, súper seria y nos tiene diferentes opciones y son cruceros para enamorados en las islas del Caribe a bordo del buque Cenes Lo más importante de esto es que no necesitas visado sales desde aquí, desde Santo Domingo Este de los enamorados sale ahora el 11 de febrero desde 519 dólares, señores 7 noches y 8 días visitando, saliendo a Romana la isla San Martín Antigua, Santa Lucía Barbados y de regreso a Santo Domingo, señores y en esos barcos se come bueno así que ya lo saben este crucero para enamorados llama a los teléfonos de Sedan Tours al 809-922-7484 dile a Ana que tú vas para este viaje también hay uno en Semana Santa Ahora, si tú quieres tratamiento para tu piel este es un centro de estética se llama Yanet y está en la zona oriental excelente lugar si has pasado por cirugía de abdominoplastia por lipoescultura Yanet tiene un Rigobri Home este es un lugar donde te acogen tú te pasas ahí 5 días después de tu cirugía y te ven con una enfermera mañana, tarde y noche Yanet está en el 809-483-3267 en Lucerna señores yo espero que aquí estos muchachos me permitan a mí poder terminar mi tema de odontología ¿recuerdan? ¿verdad? voy a buscar aquí todo lo que tengo vamos a ver si me lo voy a poner aquí en pantalla pero recuerda que estamos hablando de diferentes tipos de materiales que nosotros encontramos en el mercado de odontología para reponernos nuestros dientes entonces bueno tengo que empezar porque tengo que decir yo tengo un negocio señores nuevos muy bien que me está yendo porque estoy dando un buen servicio lo primero es que en este tipo de negocio en este tipo de negocio es un laboratorio eso me da la ventaja a mí como dentista dentro de mi consultorio ¿verdad? está al lado poder trabajar supervisando todo lo que hace mi técnico dental podemos dar es más fiable lo que vemos usamos recursos de materiales de metales de muy buena calidad porcelanas de alta calidad IMAX o disilicato de litio que es un material sumamente estético excelente calidad tenemos porcelana circonia bueno las personas que quieren hacerse coronas anteriores que no se le vea nada de metal ni se haga metal simplemente tiene que pedirle a su dentista que le ponga sus dientes de porcelana con circonia de IMAX pura que eso es un copín de IMAX que se llama disilicato de litio hay uno que es metal cerámica eso yo lo utilizo para atrás o si el paciente está implantado como les dije o porcelana pura pero no lo que está en boga señores es una cosa es toda grima ahora la gente quiere ponerse sus carillas dentales todo el mundo es un artitismo que anda en la calle pero nosotros no podemos quedarnos atrás lo único es que a mi me da mucha pena a veces ver dientes que pueden solucionarse con ortodoncia porque están para atrás para adelante de ladito y la gente no quiere ponerse bracer prefieren ponerse las carillas este tipo de carillas hay unas que son de resina tienen que seguirme las que son de resina prácticamente no se rebajan los dientes es como si las mujeres se ponen uñas acrílicas postizas que se da una pulidita una rayadita y encima se ponen las uñas por eso es que esas uñas se ven así muy bonitas muy gruesotas así mismo en los dientes pero todo el que se ponga y miren la televisión dominicana y miren a los artistas de novela mexicana y de venezuela todo el que se pone ese tipo de carillas de resina se le ven los dientes mucho más grandes pero hay gente que quiere sus dientes grandes más largos esa carilla va a cubrir la parte de arriba pero no solamente ahí esa carilla hay que ponerla ustedes la van a ver en pantalla acá arriba y luego darle una vueltita por debajo mírenla ahí estas son las carillas ok estas dos que están acá ahora bien qué desventaja y qué ventaja tiene la de resina la ventaja que tiene es que tú no te desgastas prácticamente tu diente es una cosita muy mínima lo otro lo hacen los adhesivos que traen los materiales pero tiene la desventaja de que como es resina cambia de color con los alimentos que te comes si fumas si tomas té si tomas refresco con colores cambian de color y tiene que estar encima siempre puliéndoselo y también que pudieran desprenderse en algún momento pero eso es fácil de colocar ahora cuando tú te haces carillas de porcelana o te la haces de IMAX que se llama disilicato de litio esas carillas quedan espectaculares pero hay necesariamente que rebajar tu diente unos milímetros entonces tiene que rebajarte todo el frente del diente y rebajarte la parte incisal esta de acá adelante para hacer esto por detrás vamos a ver si yo puedo mostrarles a ustedes otras mírenlas ahí estas son las carillas vamos a ver si ponen la pantalla completita ok mírenlas aquí estas son miren como se ven es como una coraza una cubierta ahora no le puedo negar los dientes quedan espectaculares ¿cuál es el problema? ustedes ven aquí tres dientes si usted tiene un diente oscuro con cambio de color o que los empastes que tiene no se ven bonito o cuando le hacen los empastes se ve la división entre la caris antigua y el diente tiene que ponerse una carilla de resino de porcelana pero entonces el dentista va y le dice a usted mire para que a usted le quede bonito esos dientes no se debe cambiar solamente uno cámbiérselo todito lo de adelante por lo menos si se va a cambiar si se va a poner una carilla en el central póngaselo en el otro central si en el lateral póngaselo en el central en este y en el lateral o sea para ponerse uno ponerse cuatro póngase seis pero que pasa y fíjense a partir de ahora en la televisión en las artistas nuestras de televisión presentadora ustedes le ven los dientes muy grandes muy blancos y a partir del colmillo le deprimen porque no tienen carillas en los premolares y en los molares lo correcto es que si te vas a poner carillas te la ponen toda la boca sale medio costosito pero eso es estética todo lo que es estética tiene un precio un costo entonces ya ustedes saben diferenciar entre carillas de resina que cambia de color y carillas que esas son las que más se están llevando ahora y carillas de porcelana y ustedes ven un boom que fulano que carillas que a los artistas señores no todo se puede poner yo particularmente a menos que usted tenga un diente muy amarillo muy feo yo digo que se ponga su carillita pero si usted puede dentro de la estructura de sus dientes dejarse sus dientes naturales usted se los deja yo soy que no tengo naturales a mi no me anda gustando mucho poner cosas por encima a menos que sea muy necesario pero como el mercado está exigiendo eso pues estamos ahí y por eso uno se empeña en tener un buen laboratorio con buenos técnicos gracias a Dios en que nosotros ahora mismo podemos dar ese servicio entonces esto que le muestro aquí se llama incrustación que es una incrustación es un empate que se hace fuera de la clínica yo y son grandes este es un paciente que tiene una carie bastante grande y hay que hacer un empate grande nosotros le tomamos medida a la boca lo enviamos al laboratorio y el laboratorio nos manda el empate hecho desde allá mientras que un empate una restauración que uno hace con resina nosotros mismos lo vamos poniendo material al diente y le vamos dando forma y lo vamos secando pero esto queda precioso esto queda muy bonito pero si el laboratorio por ejemplo no toma en cuenta la mordida de arriba cuando el dentista que le llega una incrustación preciosa espectacular y la pone en boca el paciente empieza me choca me choca me choca y uno bajando bajando cuando viene a vellano tiene ya le tira un ramplinazo a la muela que queda lisa entonces lo que se hizo bonito se va a quedar sin forma por eso es que los laboratorios tienen que ponerle los modelos y articularlo para que ustedes puedan ver como el paciente realmente muerde ok esto que ustedes ven aquí son el sistema que se llama IMAX son unas pastillitas que se ponen en un aparato especial en un horno especial y se hace prensado con una cámara ¿verdad? de prensa al vacío entonces se prepara la corona se lleva esa pastilla con colores especiales señores que hay en la guía de colores y cuando nosotros le ponemos un diente a un paciente de ese material mire que el paciente queda encantado ¿qué ventaja tiene? eso no tiene metal oscuro por ningún lado entonces ese es un un paciente que va a quedar muy contento a veces se discute que si es más bueno que la porcelana que si dura tanto bueno yo tengo IMAX puesta en boca de muchos años que a mí no me han ido que se la ha quitado y los materiales resinosos con los que se tienen que adherir que son bastante costosos dan muy buenos resultados o sea que señores déjenme decirle honestamente se lo repito aquí en Dominicana aquí a nivel general en el país en el interior y en la capital aquí hay muchos muy buenos dentistas aquí hay muchos charlatanes pero la mayoría son buenos dentistas aquí hay muchos carniceros claro están diciendo aquí hay mucha gente charlatana a veces llevo gente con unos dientes puestos que yo no entiendo como el paciente sale de la consulta con ese color de dientes óyeme y a veces quieren obligar pacientes no y lo quieren convencer no te queda bien pero hermano por Dios si un diente blanco y usted lo pone amarillo o lo pone con color usted no puede ponerlo uno lo ha hecho y sabe que cuál es el precio mío echa para atrás desde el principio más caro me sale porque si yo estoy viendo con mis ojos que el color está diferente y el paciente lo ve y a veces el paciente no lo ve y yo lo veo porque después el paciente se va para su casa y viene el otro día mira doctora yo le enseñé a mi esposo y a mi hijo y me dijeron que esos dientes ese tamaño ese color y yo ay Dios mío me pongo la mano en la cabeza a echar para atrás porque después los dentistas no quieren echar para atrás porque hacen sus errores pero los pacientes también tienen que entender que hacer dientes en la parte de adelante y reproducir los colores que papá Dios nos puso en boca no es fácil para nosotros los dentistas y a los técnicos o sea uno tiene que reproducir colores uno tiene que reproducir estructura es mucho lo que uno tiene que hacer señores para hacer eso es mucho entonces uno tiene que decirle al al paciente cómo son las cosas ¿verdad? vamos a ver esta ya ustedes vieron cómo son las IMAX ok ¿se puede ver el aparato? no no se salió vamos a ver qué pasa que no puedo pasarlo se desconectó vamos a ver si conectamos de nuevo Apple TV me avisan si llega quiero que vean uno de los aparatos donde se hacen esas prensas hay diferentes aparatos nosotros estamos tratando de ser lo más vanguardista posible para darle eso perfecto miren estas son máquinas computarizadas señores traen cositas como si fueran iPad muy delicadito eso y eso no son como las máquinas de antes en esto se prensa se prensa ese material y por eso es que son recursos muy importantes yo quiero que veamos de prontito ya vamos a terminar este puentecito Merilán fíjense que tiene metal están todas las opciones esto sale más económico que el que presentamos ahorita porque tiene metal pero no necesariamente eso se pone en partes posteriores que esos metales no se vean miren esto que yo creo que le he conversado no ha llegado vamos a ver se salió también no sé se salió aquí hay un puente que es hay pacientes que tienen el espacio tan cerrado que nosotros no podemos ponerle porcelana encima y obligatoriamente que déjale metal y convencer a una gente de eso señores terribles yo lamento que no esta no se pudo ver pero nosotros en la próxima vez le vamos a presentar los puentes que necesariamente hay que dejarlo con metal encima o con circoña pura porque la circoña pura se ve muy bien pero sale un poquito más costoso ya ustedes saben que ustedes encuentran en el mercado de la odontología los recursos para reponerse su diente bien hecho pidan por su boca que aquí hay recursos ya ustedes saben los odontólogos que quieran trabajar con nuestros laboratorios pueden comunicarse a los teléfonos los teléfonos de ahí y van a poder recibir un buen servicio señores tenemos un servicio de buena calidad así que esperamos el apoyo de ustedes señores este segmento ya gracias a Dental Line que son muebles utilizados fabricados para odontólogos de bonitos colores esos muebles le caen agua no se abren como se abren otros muebles de otros mercados que a veces la gente dice ay no conseguí un mueble parecido en el mercado no es lo mismo señores los muebles Dental Line son muebles de calidad no muebles que se viven abriendo no tienen lavabos incluidos yo se los garantizo están en la plaza en el primer nivel su teléfono anótenlo vamos busquen su lapicero 809-567-0131 con un celular tómale foto a esos teléfonos 809-567-0131 visite nuestra página web ofiempresa.com y denle al link de Dental Line y vas a encontrar todo y en Ofie Empresa sillas escritorios mesas de computadoras todo mobiliario moderno counters todo todo lo que ustedes quieran estaciones modulares en Ofie Empresa estamos en plaza Y primer nivel busquen nuestra página y van a ver y descarren el catálogo que es sumamente amplio esa 809-567-0131 doctor file gestión odontológica infórmese al 809 vamos a traer al Dorf hay un dato por aquí que nos tiene de nuevo 809-383-6191 y los datos más importantes al alcance de tu mano recuerden señores que estoy con el Facebook estoy subiendo videos cortitos de reflexión estoy con mi canal de YouTube anótense estoy con mi página web ya lo saben que queden bendecidos y en Victoria nos vemos el próximo domingo si Dios lo permite y hoy por hoy vivo mejor a tu salud y y y y y y y y y